Música Esta mañana vamos a hablar un tema El tema que se estará estudiando por toda la eternidad Que es el tema del plan de salvación Y se estará presentando por toda la eternidad El agradecimiento hacia Dios por ese gran plan que Él estableció El grandísimo plan de salvación Pero cuando nosotros escuchamos de este plan de salvación Muchas veces pensamos, bueno, con tanto sufrimiento que tenemos Y tal parece que ese plan, pues, ¿dónde está el plan de salvación? Cuando sufrimos tanto en esta vida Pero el sufrimiento nuestro es comparado con una gota que cae al mar La inmensidad del mar, esas aguas son muchísimas Y nuestro sufrimiento es simplemente una gotita Comparado con el mar, su inmensidad de felicidad Una gotita de sufrimiento y el mar entero de felicidad Así que no tiene significado el sufrimiento que tengamos hoy día Si lo comparamos con la felicidad inmensa que tendremos en el cielo Que tendremos en el cielo Así que nuestro sufrimiento es simplemente una gotita En el inmenso mar De felicidad Y Dios hizo un plan de salvación Para que pudiéramos participar de la felicidad Grandísima del cielo Grandísima del cielo Y sabemos que Tal parece que el mal Está triunfando, ¿no? Y que nos hace sufrir a todos nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una cita interesante Nosotros tenemos el privilegio De que el espíritu de la profecía Descendió del cielo Para iluminar nuestras mentes Y que pudiéramos tener un concepto claro Del conflicto en que vivimos Para que nuestra fe No caiga Y prosiga hacia adelante Dice aquí Mensajes selectos Se permitirá Por un tiempo Que los opresores triunfen Sobre los que conocen Los santos Mandamientos De Dios Fíjense Se permitirá Por un tiempo Que los opresores triunfen Hasta el final Le permitirá A Satanás Dios le permitirá A Satanás Que revele Su carácter Como mentiroso Acusador Y homicida ¿Hasta cuándo? Dios le va a permitir A Satanás Que se manifieste ¿Hasta cuándo? Hasta el final Así que no esperemos Una mejora en este mundo No esperemos una mejora Porque este mundo Satanás se va a manifestar Hasta el final de este mundo Se va a manifestar Ahora ¿Por qué Dios permite Que se manifieste? Aquí lo dice De esta manera El triunfo final De su pueblo Resulta más que Evidente Más glorioso Más pleno Y más completo Por comparación Porque vamos a ver Que realmente Lo malo Es malo Satanás Disfraza Lo malo Como algo agradable De gozo Cuando lo que causa El pecado Es pena Tristeza Dolor Y llanto Y tenemos que ver Los frutos De ese dolor Tenemos que ver Los frutos De ese sufrimiento Que causa el pecado Para entonces Poder que Rechazar Totalmente El pecado Así que Dios Va a permitir Que el pecado De frutos Dice Se permitirá Por un tiempo Que los opresores Triunfen Sobre los que conocen Los santos Mandamientos de Dios Hasta El final Dios le permitirá Satanás Que revele Su carácter Como Mentiroso Acusador Y homicida De esta manera El triunfo final De su pueblo Resultará Que Más que Evidente Más glorioso Más pleno Y completo Y de esta manera Jamás Se levantará El pecado Por toda De eternidad Jamás Se levantará El pecado Nuevamente Jamás Habrá Sufrimiento Jamás Habrá Dolor Jamás Habrá Llanto Jamás Habrá Enfermedad Nada Va a desaparecer Todos los males Existentes De hoy día Todos los males Existentes De hoy día Va a desaparecer Una pregunta ¿Por qué Se permitió Que la gran Controversia Continuase A través De los siglos ¿Por qué No se suprimió La existencia De Satanás Al comienzo Mismo De su rebelión Para que El universo Se convenciese De la justicia De Dios En su trato Con el mal Él trató El mal Con el bien Él pagó Bien Por mal Y cuando El bien Trata Al mal Bien Triunfa El bien Aparentemente No Pero entonces La evidencia Es clara El bien Es bien Porque es bien Y no cambia Sigue siendo bien Aunque resulte Un mal Para que el universo Se convenciese De la justicia De Dios En su trato Con el mal Para que el pecado Recibiese Condenación ¿Qué? Eterna Para que no se levantase Más El pecado Con las consecuencias Que trae De sufrimiento Y dolor Dice aquí A veces La lucha De Satanás Por el dominio De la familia Humana Parecía ¿Qué? Destinada A quedar Coronada ¿De qué? De éxito Y eso es lo que vemos Hoy día Tal parece Que está triunfando El mal Lo vemos Mediante las manifestaciones De los hombres Hoy día Mediante las manifestaciones De nuestros líderes políticos Mediante las manifestaciones De los millonarios Que oprimen A los pobres Mediante las manifestaciones De los dirigentes Religiosos Que están ciegos Y no ven Y no predican Con claridad El mensaje Del evangelio Eterno A veces La lucha De Satanás Por el dominio De la familia Humana Parecía Destinada A quedar Coronada De éxito Durante los siglos Durante los siglos Que precedieron Al primer advenimiento De Cristo El mundo Parecía estar Completamente Bajo el cetro Del príncipe ¿De qué? De las tinieblas Y él reinó Con terrible poder Como si por medio Del pecado De nuestros primeros padres Los reinos Del mundo Hubiesen llegado A ser legítimamente ¿Qué? Suyos Aún El pueblo De la alianza ¿Cuál fue ese? El pueblo De Dios El cual Dios Había elegido ¿Para qué? Para conservar Su conocimiento En el mundo Se había apartado De tal manera De él Que había perdido Todo concepto Verdadero De su padre Así que Aún el pueblo De Israel Perdió Todo el concepto Verdadero De Dios Triste Y tenía un concepto Completamente Errado De Dios Y consideraba Un Dios Como que Un Dios Que de vez en cuando Le gusta Le gusta La venganza Que de vez en cuando Le gusta Castigar Que se deleita En el castigo Y presentaron Así a un Dios Completamente Deformado Pero para eso Vino quien Cristo Y cuando el mundo Conoció a Cristo Conoció Quien es Dios Verdaderamente Cristo dijo Quien me ha visto A mi Ha visto al Padre Y Cristo fue Quien aclaró Quien es Dios Cristo fue Quien manifestó Que Dios Es bueno En gran Manera Que Dios Se da Todo Su existencia Por el hombre Que Dios Da toda su existencia Por el hombre Fíjense lo que dice aquí Cristo vino Para revelar A Dios Al mundo Como un Dios De que De amor Lleno de que De misericordia Ternura Y compasión Ese es Nuestro Dios Y el quiere Que nosotros Seamos Como el es Así que tenemos Que nosotros Llenarnos de que De misericordia Llenarnos de que De ternura Llenarnos de que De compasión Esto es lo que Va a conquistar Los corazones Que están perdidos En las tinieblas Un corazón Se conquista Con misericordia Un corazón Se conquista Con ternura Un corazón Se conquista Con compasión Que otro método Puede usarse A ver No hay otro Usted quiere Ganar el corazón De su prójimo Que método Va a usar No hay otro No hay otro Tiene que usar este La fuerza La persona Que Se maneja Con fuerza Va a resistir Si o no Criticándola Va a resistir Las densas Tinieblas Con que Satanás Había tratado De rodear El trono De la divinidad Fueron disipadas Por el redentor Del mundo Y el Padre Y el Padre Volvió a quedar Manifiesto A los hombres Como la luz De la vida Amén Miren por eso Cristo Va a ser Alabado Por toda Eternidad Porque Cristo Manifestó Lo que es el Padre Y pudo Cita No nos trata No nos trata Según que Lo merecemos No nos pregunta Si somos dignos De su amor Simplemente Derrama Sobre nosotros Las riquezas De su amor Para hacernos Dignos No nos trata Según lo merecemos Hermanos No tratemos A los demás Según merecen Ser tratados No traten A los demás Según Entre comillas Merecen ser tratados Porque a mí No me gustaría Que me traten Según yo merezco Ser tratado Y yo merezco Ser tratado Bien mal Pero por favor Tratenme bien Porque a pesar De que yo merezco Ser tratado Bien mal Necesito Que me traten bien Para que mi corazón Pueda Ablandarse Y no endurecerse Ablandarse Y no endurecerse Porque con la ternura El corazón ¿Qué? Se ablanda Con la compasión El corazón ¿Qué? Se ablanda Cuando usted trata Una persona Con ternura Ese corazón De esa persona De ese prójimo ¿Cómo se hace? Se derrite Se derrite Cuando usted trata A su prójimo Con compasión Y comprensión ¿Cómo hace ese corazón ¿Qué? Se derrite Se derrite El corazón Y por eso Dios quiere Derretir Nuestro corazón Y como Dios Derritió Nuestro corazón Con la muerte De su Hijo Crucificado Por ti Y por mí Mirando al Cristo Crucificado Hermanos Nuestro corazón Se derrite Mirando El gran amor De Jesús La mujer Adúltera Cristo le De Ese corazón Se derritió ¿Si o no? Ese corazón De esa mujer Se derritió Completamente Amó a Jesús Porque Jesús Fue comprensivo Con ella Usted quiere Derramar Un amor Inmenso A los demás Sea comprensivo Aquí hablando De Dios Dice No es que Vengativo No quiere que Castigar Sino que Redimir Ansía Intensamente Aliviar Los pesares Del hombre Y ungir Sus heridas Con su bálsamo Es verdad Que de ningún Modo Tendrá por inocente Al malvado Pero quiere Quitarle Su culpabilidad Quiere reformar Al malvado Quiere reformar Al malo Para que se Torne al bien Porque el bien Es vida El mal Es muerte Y el quiere La vida Para todos Sus seres Para todos Sus seres El plan De salvación No se aprecia Como debería Apreciarse No se le Discierne O comprende Se lo estima Como un asunto Común No se advierte Que para unir Lo humano Con lo divino Se requirió El ejercicio De la omnipotencia Cristo Al cubrir Su divinidad Con la humanidad Elevó A la humanidad En la escala Del valor Moral Hasta colocarla En una Dignidad Que Infinita Que descendencia De parte De Dios Y de su Hijo Unigénito Que era igual Con el Padre Que condescendencia Y hermanos Usted puede Hacer Que de su Prójimo Su Prójimo Diga A usted Que condescendente Fue este Hermano Conmigo No sería bonito Eso Mirar la cabeza Herida El costado Atravesado Los pies Maltrechos Recordar Que Cristo Lo arriesgó Todo Por nuestra Redención El cielo Mismo Se puso En peligro Podréis Estimar El valor De un alma Al pies De la cruz Recordando Que Cristo Habría entregado Su vida Por un solo Pecador Si estáis En comunión Con Cristo Estimaréis A cada Ser humano Como él Lo estima Sentiréis Hacia otros El mismo Amor Profundo Que Cristo Ha sentido Por Nosotros Sentiremos Ese mismo Amor Que Cristo Ha sentido Por mí Y que Cristo Ha sentido Por ti Tú vas a sentir Ese mismo Amor Hacia tu Prójimo Hacia tu Prójimo Por eso El cielo Trabaja Con la fuente Del amor Para que la fuente Del amor Sea quien dé Vida A los seres Humanos Porque el odio Lo que causa Es muerte En el corazón El amor Lo que causa Es vida En el corazón Vida En abundancia Dios Dios dio a su hijo Unigénito Unigénito a la raza Unigénito a la raza Humana Y Cristo era uno Con Dios En el cielo Ahora Cristo Es humano Como lo eres tú Para siempre Para siempre Dejó su gloria Dejó su posición Dejó su posición Más alta En el cielo Ángel Querubín Poderoso Para hacerse un simple Humano Pero esa simpleza De Cristo Siendo humano No le quita Su valor Todo lo contrario Su humildad Le da aún más valor Porque el valor Grande del cielo Es la humildad Nosotros no tenemos Dinero Y somos pobres Según nosotros Porque rico Es tener dinero Pero hermanos Rico es ser humilde Hay muchos millonarios Que son pobres Hay muchos pobres Que son ricos Depende Que concepto Usted tenga De lo que es ser rico Porque si usted Para usted ser rico Es tener dinero Usted es pobre Pero si para usted Ser rico Es ser humilde Manso Tierno Comprensivo Y usted lo es Entonces usted Ser rico En gran manera Yo no le tengo celos A los millonarios Porque Dios Me ha definido Lo que es La verdadera riqueza Y Él Transforma mi vida Para que yo sea Verdaderamente Millonario Y así me siento Y así me siento Y me da pena Con los ricos Porque son pobres Porque son pobres Y no me da pena De ustedes Porque son Adventistas El séptimo día Son ricos Son ricos Ustedes Tienen la verdadera Riqueza Están adquiriendo La verdadera riqueza Y los millonarios Pobres Cristo Cristo vistió Su divinidad De humanidad Y vino a este mundo Para llevar una vida Sin mácula Ni mancha De pecado Con el fin De que los seres humanos Al asirse De la divinidad Pudieran ser Partícipes De la naturaleza Divina Escapando Escapando así De la corrupción Que hay en el mundo Por la concupiscencia Para quienes reciben A Cristo Como salvador Personal Se descorre El velo Que oculta La gloria De Dios Del discernimiento Humano Para quienes reciben A Cristo Como salvador Personal Que sucede Se descorre Que el velo Que oculta La gloria De Dios Así estamos Aprendiendo aquí Cuál es la gloria De Dios Se está Descorriendo Ese velo Y la gloria De Dios Hermanos Su misericordia Su piedad Su amor La riqueza De Dios Y dice Dios Enseñame Tu riqueza Bueno Los millonarios Que no conocen De eso Dicen Bueno Vamos a ver Cuanto oro Tiene allá Un jarro de oro A ver cuánto tiene Enseñame Tu riqueza Y Dios dice Te la voy a enseñar Los que no Entienden Lo que es La verdadera riqueza Esperan que Dios Enseñe mucho oro Mucho dinero Un banco lleno De dinero Y cuando Dios dice Te voy a enseñar Mi riqueza La riqueza del cielo Mi misericordia Es la riqueza Si Trump Me preguntara a mí Quien es más rico Él o yo Yo digo Yo soy más rico Yo soy más rico Que Él Simplemente Más rico Que Él Y todos ustedes Son más ricos Que Él En Cristo Jesús Tenemos la riqueza Verdadera Eterna Y para siempre La divinidad Y la humanidad Estaban misteriosamente Combinadas Y el hombre Y Dios ¿Se qué? Se Funcionaron Oígame Esto interesante Estas citas No se encuentran En cualquier denominación Ni los bautistas Tienen estas citas Ni los católicos Tienen estas citas Ni los previsterianos Tienen estas citas Que revelan Y descorren El velo de Dios Aquí estamos Descorriendo El velo Que cubre a Dios Mediante el espíritu Y la profecía Estamos viendo La profundidad De Dios Me gustaría Que las demás Denominaciones Pudieran Tener el espíritu Y la profecía En sus manos Para que así Pudieran descorrer El velo De Dios Fíjense lo que dice aquí La divinidad Y la humanidad Estaban misteriosamente Combinadas Y el hombre Y Dios Se fusionaron El Señor De la vida Y la gloria Vistió Su divinidad De que De humanidad Para mostrar Al hombre Que Dios Mediante el don De Cristo Quiere unirnos Con él Dios quiere unirse Con nosotros Y mediante Cristo Lo hizo Mediante Cristo Dios se unió Con la humanidad Para siempre La humanidad De Cristo Ha tocado Nuestra humanidad Y nuestra humanidad Ha tocado La divinidad Así Por la intervención Del Espíritu Santo El hombre Viene a ser Partícipe De la naturaleza Divina Gloria a Dios Gloria a Dios Así que Cristo En vosotros La esperanza De gloria El segundo Adán ¿Quién es? Cristo Es una nueva creación Cristo La fórmula es Divinidad Más Humanidad Esa es la nueva fórmula Esto muestra La superioridad De la semilla De Cristo Cristo Trajo una semilla Y él quiere Sembrar esa semilla En tu corazón Porque esa semilla Va a dar Frutos Celestiales Porque nosotros Tenemos una semilla Maligna Que sembró ¿Quién? Satanás Pero Cristo Vino a sembrar La de él Así que cuando Cristo Siembre su semilla Por favor Échenle en agua Esa semilla No le eche agua A la semilla De Satanás Échenle agua A la semilla De Dios Para que esta Pueda crecer Y cuando la semilla De Dios Crece Crece ¿Qué sucede Con la de Satanás? Va menguando Y va muriendo Y va muriendo Porque esta Coge poder Y todo el alimento Que era para Satanás Ahora La buena semilla Coge todo el alimento Y muere La semilla De Satanás Y queda La semilla De Cristo En tu corazón Cristo Quiere compartir Con nosotros La nueva fórmula Creada por él Divinidad Más Humanidad Aquí dicen Palabras De vida El gran maestro Página 255 Pero Cristo Vino En forma Humana Y por su Perfecta obediencia Probó Que la humanidad Y la divinidad Combinadas Pueden obedecer Cada uno De los preceptos De Dios Así que nosotros Necesitamos Del Espíritu Santo Porque esa es la parte De la divinidad De Dios Para que Mediante El Espíritu Santo En nuestros corazones Entonces Vamos a tener Poder Para obedecer A Dios Y sus preceptos Y sus leyes Por eso Cuando se derrame La lluvia tardía Óigame Esa va a ser La parte divina Derramándose En la parte humana Cuando el Pentecostés Sucedió Esa fue la parte divina Derramándose ¿Qué? En la parte Humana Óigame Cuando la parte divina Se derrama En tu corazón Maravillas Surgen En el ser humano Cristo mismo Se revistió De la humanidad Para poder Alcanzar ¿A qué? A la humanidad La divinidad Necesitaba De la humanidad Porque se requería Tanto lo divino Como lo humano Para traer la salvación Al mundo La divinidad Necesitaba De la humanidad Para que ésta Pudiese proporcionarle Un medio De comunicación Entre Dios Y el hombre ¿Entendemos esto? Estamos descorriendo Si bien es cierto Hermanos Como dice aquí Si bien es cierto Que son grandes Las vergüenzas Y la degradación Producida por el pecado Y sabemos esto ¿No? Aún mayores serán El honor Y la exaltación Mediante el amor Redentor A los seres humanos Que se esfuerzan Por estar en conformidad Con la imagen divina Se les imparte Algo del tesoro celestial Una excelencia De poder Que los colocará Aún por encima De los ángeles Que nunca Han caído Cuando se derrame Hermanos La lluvia tardía Los 144.000 Recibirán La plena Transformación De sus vidas Y eso Los colocará En una posición Aún mayor Que la posición De los ángeles Aún mayor Que la posición De los ángeles Los 144.000 Estarán En el trono De Dios En una gran posición Muy elevada Más elevada Que la posición Que tienen los ángeles Ahora los ángeles Los ángeles Los ángeles Trabajan Con los seres humanos Para que los seres humanos Tenga una posición Aún más elevada Que la que ellos tienen Son buenos O no son buenos Los ángeles ¿Quién trabaja Para que el otro Sea su jefe? Yo voy a trabajar Para que usted Sea mi jefe No, aquí hay competencia Pero los ángeles No, los ángeles Están trabajando Para que nosotros Obtengamos una posición Aún más elevada Que la de ellos ¿Entendemos eso? Eso es desprendimiento Eso es amor Al prójimo Y ellos aman A su prójimo Que somos nosotros Los ángeles Aman a su prójimo Que somos nosotros Ahora nosotros Podemos tener Una vislumbre Podemos vislumbrar Lo que es el amor ¿Por qué? Porque un padre Que sea un pianista ¿No desearía Que su hijo Sea aún Mejor pianista Que él? ¿Sí o no? Ah, ¿y se sentiría Celoso el padre Si su hijo Es mejor pianista? No ¿Verdad que no? Todo lo contrario Se sentiría Aún más contento Mi hijo toca Mejor que yo Ah Ahora tenemos La idea De por qué los ángeles Se van a sentir contentos De que tengamos Una posición Más elevada Que ellos Ellos se sentirían Contentísimos Como se siente Un padre contento Que el hijo Toque mejor piano Porque ese es Lo que es el cielo El cielo es Ver al otro Progresar Y esa es su felicidad La felicidad De los seres Ver al otro Progresar Esa es la felicidad Del universo La verdadera Felicidad Los ángeles de gloria Hallan su gozo Escuchen bien En dar Dar amor Y cuidado Incansables A las almas Que están caídas Y destituidas De santidad Los seres celestiales Decían ganar El corazón De los hombres Traen a este Oscuro mundo Luz De los átrios celestiales Por un ministerio Amable Y paciente Obran sobre El espíritu humano Para poner A los perdidos En comunión Con Cristo Aún más Íntima Que la que Ellos mismos Que Pueden Conocer Yo la verdad Que No Es una maravilla Los ángeles Una maravilla Los ángeles Pero es que El universo De Dios Es una maravilla Dios es una maravilla El inmenso Espacio Es una maravilla Las estrellas Una maravilla La luna Una maravilla El sol Una maravilla Las flores Una maravilla Hermanos Estamos vislumbrando Vislumbrando Lo que será el futuro Una plena maravilla Los que por intermedio De la fuerza De Cristo Vencen Al gran enemigo De Dios Y el hombre En las cortes celestiales Ocupará Una posición Superior A la de los ángeles Que nunca Han caído Esta es una cita Que no se encuentra No le pregunte A nadie De líderes Católicos De líderes Protestantes Ellos no entienden Estas citas Estas son citas Que el cielo Le envió A la iglesia Remanente La iglesia Que se encuentra En Apocalipsis Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen ¿Qué? Y fíjense Está en una cita Tremenda Y la gente Dira Bueno ¿Y de dónde es eso? Esa idea ¿De dónde surgió? Esa idea No surgió De nosotros Eso surgió De una revelación Para un pueblo Que va a tener Que confrontarse Con el gran enemigo En un futuro Muy cercano Y tenemos Que tener Todo el concepto Celestial Para poder Ser buenos soldados Preparados Para la lucha Que ha de venir pronto Ahora En primera de Corinto Dice lo siguiente Y no sabéis Que los santos Han de juzgar al mundo O no sabéis Que hemos de juzgar A quienes A los ángeles Ahora Quiero que sepan Estos ángeles Son los caídos Para que no tengan Duda de eso ¿No? Estos ángeles Son los ángeles Caídos Que los seres humanos Van a juzgar A los ángeles Caídos Porque tendrán Una posición Alta En el cielo Tendrán como Congresistas ¿No? En el cielo Una posición Alta Jueces Serán jueces Entonces Vamos a Analizar El por qué Estos seres Por qué Lucifer No puede tener Vida eterna Y perderá La vida eterna Y morirán Eternamente No es que van a estar En un infierno Eternamente Porque es una deformación De lo que es Dios En el cielo No habrá un infierno Hermanos No habrá un infierno Que usted tenga que ver Esa gente sufrir Eternamente No Simplemente Desaparecen Van al descanso eterno Como si nunca Hubiesen existido Dice aquí Al que venciere Esta es una promesa Que se encuentra En Apocalipsis 3 21 Al que venciere Le daré que se siente Conmigo En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Escuchen bien Que promesa Esta Que los redimidos Se van a sentar ¿Dónde? ¿Dónde? Dice ahí En el trono De Dios Yo voy a ver Si 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 Tron me deja Sentarme En su oficina Yo no creo Que me va a dejar Sentarme ahí No creo Que me vaya a dejar Sentarme Pero el padre celestial Si me va a dejar Sentarme Si soy salvo En Cristo Jesús Así que no le tengo Envidia Que este no me deje Sentar No Que Tron no me deja Hasta mi trono No me deje Pero el padre celestial El grande El rey de reyes Señores Señores Ese me va a dejar Sentarme En el mejor trono En el trono Del universo Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Dice aquí Y el hijo de Dios Contemplando A los herederos De la gracia No se avergüenza De llamarlos De llamarlos ¿Qué? Hermanos Ya Trump Se avergüenza De llamar hermanos A cierta gente Pero Cristo No se avergüenza De llamar hermano A nadie Cristo llama Hermanos A los salvadoreños A los puertorriqueños A los africanos A los haitianos A los de Argentina A los mexicanos A todos A los coreanos A los chinos Él no se avergüenza De llamarlos ¿Qué? Hermanos Ese es un líder El cual yo quiero seguir Que no se avergüence De mí Ese es un verdadero líder Que no se avergüence De mí David Hernández Puertorriqueño No Cristo no se avergüenza De mí Y con llanto Digo Cuando veo Un líder Que se avergüenza De alguna raza Humana No refleja A Cristo Y los predicadores Y los líderes Religiosos Que rodean A estos líderes Políticos Cuando le van a decir Usted tiene que amar Y no avergonzarse De los seres humanos Como no lo hizo Cristo Pero ¿Quién le va a llamar La atención A estos líderes? Que se avergüenzan De ciertas razas Pero Cristo dice aquí No se avergüenza De llamarlos ¿Qué? Hermanos Amén Y vamos a tener Una relación Aún más sagrada Que la de los ángeles Que nunca cayeron Es una cita Y fíjense ustedes Aquí no vamos a Abrir la Biblia Para todos estos textos Bíblicos Pero vamos a resumirlo Ustedes pueden copiar Esto luego Mire Jesús Era divino Y se hizo humano Los redimidos Son humanos Con divinidad Dice aquí Jesús Dice la palabra de Dios Hijo de ¿Quién? De Dios en Mateo 3.17 Los redimidos También dice que son ¿Qué? Hijos de Dios Cristo dice en Juan 18.12 Que eres la luz de ¿Qué? Del mundo Y en Mateo 5.14 Vosotros sois ¿Qué? La luz del mundo El reino A Cristo se le da A los redimidos También se le da ¿Qué? El reino Cristo Se hace rey y sacerdote ¿Sí o no? Y a nosotros se nos llaman ¿Qué? Reyes y sacerdotes En Apocalipsis 1.6 Nosotros vamos a constituirnos Reyes Y sacerdotes Y dice aquí Jesús dijo Yo soy uno con el Padre Y también dice Que nosotros seremos Uno con el Padre ¿Porque qué? La cita que dijimos Hace poco ¿Nos qué? Nos fusionamos ¿Sí o no? Ah Sentado en el trono Dice que Cristo Estará sentado en el trono Pero también dice Apocalipsis Que nosotros Estaremos también Sentados en el trono Así como Cristo Se sentó en el trono Y Cristo fue glorificado ¿Sí o no? Ah Y los redimidos ¿Serán qué? Glorificados también Aquí hermanos Aquí hermanos Este es el gran plan De salvación Todo lo que es Cristo Serán los redimidos Todo lo que son Los redimidos Es Cristo Porque Cristo Se verá en ellos Y ellos en Cristo Y ellos en Cristo Y quien ha visto A un redimido Ha visto a Cristo Y quien ha visto a Cristo Ha visto a un redimido Cuando usted llega A un planeta Y usted llega Como un ser redimido Y le diga Oígame Yo quisiera ver a Cristo Si me ve a mí Usted está viendo a Cristo Si usted me ve a mí Usted está viendo a quién A Cristo Y sería bueno Que los hijos Pudieran decir A papi Cuando veo a papi Yo veo a Cristo Pero lamentablemente No es así Pero sería bueno Que los hijos digan Papi Cuando yo veo a papi Yo veo a Cristo Por eso Cristo Pudo decir Quien me ve a mí Ha visto a quién Al Padre Así que vamos La meta Nosotros es Que cuando nos vean A nosotros Vean a quién A Cristo Y si ven a Cristo Y nosotros También ven al Padre Porque Cristo Y el Padre Lo mismo Porque el que Santifica Y los que son Santificados De uno Son todos Por lo cual No se avergüenza De llamarlos Hermanos Hebreos 12 11 Dice aquí Dios creó al hombre Para la gloria divina Para que después De pasar por la prueba Y la aflicción La familia humana Pudiera llegar a ser Una con la familia celestial El propósito de Dios Era repoblar El cielo Con la familia Humana ¿Por qué Dios Deseaba repoblar el cielo? Porque hubo una vacante ¿Qué vacante fue esa? Los ángeles caídos Una tercera parte Del cielo se fue Lucifer se llevó Una tercera parte Así que quedó Una vacante Y Dios Creó al hombre Para que el hombre Pudiera que Tomar ese vacío Tomar ese vacío Que dejaron Los ángeles rebeldes Que se fueron del cielo Hubo un vacío En el cielo Pero los redimidos Van a llenar Ese vacío hermanos Van a llenar Ese vacío Dios creó al hombre Para la gloria divina Para que después De pasar por la prueba Y la aflicción La familia humana Pudiera llegar a ser Una con la familia celestial El propósito de Dios Era repoblar El cielo Con la familia humana Si hubiera demostrado Si hubiera demostrado Obediencia A cada palabra divina Adán había de ser probado Para ver Si iba a ser obediente Como los ángeles leales O desobedientes Así que tenía que probarlo Probar Porque había un conflicto En el cielo Y tenía que ser Yo voy a crear Adán Hay un conflicto Aquí Algunos que se me fueron Con Lucifer Y otros se quedaron Conmigo Hay que ver Que Adán decide Si o no Hay que ver Que Adán decide El padre consultó Con el hijo Con respecto A la ejecución Inmediata De su propósito De crear al hombre Para que habitara La tierra Lo sometería A prueba Para verificar Su lealtad Antes Que lo pudiera Considerar Eternamente Fuera de peligro Si soportaba La prueba A la cual Dios Creía conveniente Someterlo Con el tiempo Llegaría a ser igual A los Ángeles Si Adán Hubiese caído Con el tiempo Todos los seres Iban a ser igual Que Que los ángeles Para que Para repoblar El vacío Que estaba En el cielo Pero como cayó No pudo Ahora por caer Dios manifestó Su gran misericordia Entonces El premio Es va a ser aún mayor Para los redimidos Dios le iba a dar Un premio A Adán y Eva Si no caían Cayeron Ahora el premio Va a ser mayor Interesante El hombre Cae en pecado Y Dios dice Caíste en pecado Pero si logro Redimirte El premio Va a ser mayor Que si no hubieses caído Fíjense con el cielo Da un premio A un mayor A los redimidos Por eso Cuando uno ama A un niño Y el niño Se porta mal Uno lo ama Y se porta mal Y luego El niño se arrepiente O el joven se arrepiente Uno dice Oiga Ahora si lo amo Aún más Le voy a dar Un premio Mayor Si nunca hubiese Surgido nada En él Pues no recibía Tal premio Hacemos eso Si o no El hijo prodigo No se le dio un premio Y muchos pensaron ¿Por qué le da un premio Si él pecó? Es que el cielo Es así El cielo es así Pecó Y ahora se arrepiente Te voy a dar un premio El cielo es así Seamos así también Lémosle premios A todos los que conquistan El pecado Satanás con sus esfuerzos Para engañar Y tentar a nuestra raza Satanás había pensado Frustrar El plan que Dios tenía Al crear al hombre Pero Cristo pide ahora Que este plan Se ha llevado a cabo Como si el hombre No hubiera que Caído jamás Pide para su pueblo No sólo el perdón Y la justificación Plenos y completos Sino además Participación En su gloria Y un Asiento En su trono Oiga ¿Pidió más? Esta es una cita Cristo pide más ¿Entendemos esto? Cristo pide más Como lo pidió el padre Cuando vino el hijo pródigo No pidió más El hijo regresó Hay que hacer una fiesta aquí Pidió más Hubo El otro que se quedó Como que se quedó Un poquito Pero papi ¿Por qué tú le das tanto a él? Si yo me he quedado aquí Yo me he quedado aquí Bueno Eso es Porque el pecado More en él Pero los sangres No son así Los ángeles Cuando ven que le dan más Al hijo pródigo Los ángeles dicen A mí nunca me han dado así Pero estoy contentísimo Estoy contentísimo Que le den así Finalmente el cielo triunfará Pues la vacancia Esto se encuentra En Del espíritu de la progresía ¿No? Si vio a Angera Eso lo escribió Inspirada Elena G. de White Inspirada Escribió esto Finalmente el cielo Triunfará Pues las vacantes Dejadas Por la caída De Satanás Y sus ángeles En el cielo Serán ocupadas Por los redimidos Del Señor Y luego dice Las vacantes Que se produjeron En el cielo Por la caída De Satanás Y sus ángeles Serán llenadas Por los redimidos Del Señor Así que usted Va a llenar Una vacante En el cielo Así que usted No se considere Desempleado Porque en el cielo Ahí se dice Vacante ¿Ah? ¿Hay vacantes En el cielo O no lo hay? Sí, hay vacantes Así que vamos a llenar Esas vacantes Vamos, vamos allá Vamos a llenar Esas vacantes Del cielo ¿Cómo escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Así que el cielo Quiere Que nosotros Tengamos esa salvación Ahora la salvación Del cielo Es la salvación De tu corazón Eso es lo que quiere Salvar el cielo Tu corazón Estas almas A quienes despreciáis Dijo Jesús Pertenecen a quién A Dios Este es el gran plan Dios quiere a todos Son suyas Por la creación Y la redención Y son de valor A su vista Así como el pastor Ama a sus ovejas Y no puede descansar Cuando le falta Aunque solo sea una Así En un grado Infinitamente superior Dios ama A toda alma Descarriada Los hombres Pueden negar El derecho De su amor Pueden apartarse De él Pueden escoger Otro amo Y sin embargo Son de Dios Y él anhela Recobrar A los suyos Usted podrá decir Que usted Tiene otro amo Y Dios dice Sí Pero yo te voy a recobrar Yo quiero recobrarte Y Dios está trabajando Para recobrar A sus amados Pero muchas veces Permite Que el amado Pues como el hijo pródigo Pero que Que caiga Que sufra Para que cuando regrese Diga Realmente No hice bien En apartarme De ti Dice aquí De acuerdo con sus ideas No debía permitir Que se le acercaran Sino Los que habían Sido arrepentidos Pero en la parábola De la oveja perdida Cristo enseña Que la salvación No se debe A nuestra búsqueda De Dios Sino a su búsqueda De nosotros No hay quien entienda No hay quien busque A Dios Todos se apartaron No nos arrepentimos Para que Dios Nos ame Sino que Él Nos revela Su amor Para que Para que Nos arrepintamos Y usted quiere Que su prójimo Se arrepienta Del daño Que le hizo Usemos este método No nos arrepentimos Para que Dios Nos ame Sino que Él nos revela Su amor Para que Nos arrepintamos Revele su amor Al prójimo Entonces Cuando usted Revele su amor Usted está pagando Bien por mal Y psicológicamente Él va a decir Wow Me arrepiento De haber tratado Este hombre así Y fíjese Como él me paga Con bien Se arrepiente O no se arrepiente Ese verdadero Arrepentimiento Proviene De que Lo trataron bien Aunque usted Trató mal Y eso causa Arrepentimiento Y ese arrepentimiento Que Dios quiere conseguir Y él lo consigue Y él hizo un plan Por eso Cristo Fue crucificado Para mostrar El amor Hacia ti Para que tú Mediante La crucifixión De Cristo Pueda decir Padre Perdóname Perdóname Padre Has pagado bien Por mal Perdóname Así que Te apartas De los que no Parecen promisorios Ni atractivos Te das cuenta De que estás Descuidando Las almas Que está buscando Cristo Entendemos En el precioso En el precioso Momento En que te apartas De ellos Quizás Cuando necesiten Más De tu compasión En cada reunión De culto Hay almas Que anhelan Descanso Y paz Quizás Parezca Que viven Una vida Descuidada Pero no son Insensibles A la influencia Del Espíritu Santo Muchas de ellas Pueden ser ganadas Para Cristo El método Celestial Para ganar almas Muchos queremos Ganar almas Pero no sabemos Mantener un amigo Entonces Cuando usted No sabe Mantener una amistad En la iglesia Con sus compañeros Y quiere Ganar almas Pues usted Todo usted Ganando Es convicción Teológica Pues lo convence Teológicamente Lo puede convencer Teológicamente Y dice Gané el alma Pero no ganó A nadie No gana Ni a su amigo Ni a su prójimo Ni a su hermano En la fe Hay que aprender A ganar almas Y ganar almas Es ganar el corazón Del prójimo Eso es ganar almas Usted puede ganar El alma De una persona Teológicamente Y después Y después Se odian Ahora Se odian Pero eso sí Son alventistas El séptimo día Y el estado De los muertos Lo defienden Y es cuestión De doctrina Miren ahí Firmen la doctrina Pero en el amor No existe Muerto Eso es ganar alma O eso es ganar Un argumento teológico Aprendamos a ganar alma No argumentos teológicos Aunque No me malinterpreten Tenemos que ganar Argumentos teológicos Pero Con amor Sin él De nada vale Las dos son necesarios El argumento Pero Con la fragancia Del amor Los que van errantes Pueden parecer duros E indiferentes Pero si hubieran tenido Las mismas ventajas Que otros han tenido Habrían revelado Mayor nobleza Del alma Y mayor talento Para la utilidad Los ángeles Se compadecen De ellos Los ángeles Lloran Mientras los ojos Humanos Están secos Y los corazones Cerrados A la piedad Hermano La reforma Que necesitamos La reforma Del corazón Para dar este mensaje Sin que haya Ni un pequeña partícula De antipatía En nuestros corazones Hacia el prójimo Porque tenemos Que ganar al prójimo Porque el amor Está presente Porque el amor Está presente El Señor Desea Que su pueblo Siga otros métodos Que los De condenar El error Aun cuando La condenación Sea que Aun cuando La condenación Sea que Justa Ah muchos dicen La condenación Justa Y como la condenación Justa Justifica El borrar El amor En el corazón Él decía Que nosotros Hagamos algo más Que lanzar Contra nuestros Alversarios Cargos Que únicamente Lo desvíen Más De la verdad La obra Que Cristo Vino a hacer En nuestro mundo No fue La de Eregir barreras Y enrostrar Constantemente A la gente El hecho De que ellos Estaban Equivocados El que espera El que espera Iluminar A personas Engañadas Debe acercarse A ellas Y trabajar Por ellas Con Amor Deben llegar A ser Un centro De santa Influencia No es cuestión De ganar Un argumento No Que está Equivocado Bueno Está Equivocado Pero el amor Nunca se Equivoca El amor Ama la Equivocación El amor Ama la Equivocación El amor Nunca se Equivoca El odio Siempre Está Equivocado El odio Siempre Está Que Equivocado No el amor ¿Cómo Escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande? Dios te ama Y la salvación Es grandísima Y todo el sufrimiento Que tengamos Será simplemente Como una gotita De sufrimiento Que cae en el mar De la felicidad Dice Elena Jalguay Una cita Que cuando Lleguemos al cielo Ella dice Cuando nos pregunten ¿Sufrieron En la tierra? Con todo esto Que hay aquí Yo ni me acuerdo Que sufrimiento Fue Cuando usted Está en el cielo Dice ¿Qué? Yo no sé No fue nada El sufrimiento Esto 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 Tan grandísimo Que lo que yo Sufrí Fue nada No Hermanos Este sufrimiento No es Nada Comparado Con las riquezas Del cielo Con la riqueza Del cielo ¿Cómo escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Que Dios Les bendiga Con las riquezas Tal Con las riquezas